y tenemos un reclamo para vos y por qué te pasó porque mira la ameniza te estaba haciendo burla porque no había mucha gente y mira ahorita un montón de gente y cómo lo vas a hacer así como esa persona que tiene una gran tortota es que esta villa sale con una sucosa sale con una sucosa pero ahí tiene razón va a tener que repartir con eso ayer y con la total tiene que repartirle a todos porque realmente la plaga no comemos pastel a las cámaras aparte que ahí está el pastel no para los niños iba a hacer el pastel que iban a hacer para 60 personas pero mi mami lo pidió dividido y también tomamos en cuenta eso porque a veces nosotros la plaga teniendo los grandes pastelotes no comemos entonces hablando de los cabales es más como para los invitados porque la plaga no comemos a veces hay que quedan desperdiciados no desperdiciados pero allá quedan guardados y después el día siguiente se regalamos algo entonces por eso aquí le puedo poner el machete y dejé los dos aquí le puedo poner el machete y si no también se va no es que está ese ese no tiene más que mañana nadie es de anoche porque ese aquí porque el que iban a hacer así valía como 80 dólares es la nadie como es como es es la nadie es la nadie es la nadie es la leche porque a mí tras leche me gusta entonces y esto con tres leches con una torta con una torta como no va a ser digna de tres leches es que sí pero va a invitar que vayan va a decirle a tus invitados que pasen ahí también tiene un micrófono de espacio para acá para acá para que la invitados vengan para este lado si fuera tu fiesta mira si fuera tu fiesta como le dijeras poner al tiro si fuera tu fiesta si fuera tu fiesta le dijera buenas noches ya está buenas noches a tu tortazo a tu tortazo que va a decir ok la invitación para todos los invitados que se acerquen acerquémonos para cantar el feliz cumpleaños por favor acerquémonos todos es que por el cero de la dicha que vino ayer 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 seguro que va a poder aguantar semanza toxicidad no puede hombre déjame en paz miren ayer y pese de nuevo de oro no es que la tenía ahí pero como no la uso a la estabilidad para un día especial a la usa ahora no sea toxicando ayer y mira a mí me vendieron dos amigas del pasado y ella no se enojó pero en la noche le va a reclamar no se enojó no se enojó no es que aquí no te puede decir nada pero esperante más noche no danubio hoy ya la regó a mí me estaba poniendo hey melisa melisa después de todo seguimos gente melisa no seas así con la noche de permiso para que vengan los invitados también los invitados acerquémonos abrámonos acerquémonos abranse los bichitos pastel quieren ya lo vi ya me abrí y los platitos y todo eso es así bueno por favor si nos podemos acercar más a nuestra cumpleaños ya que en este momento le vamos a cantar su feliz cumpleaños la camisa de camisa rosada me gusta ok también pues la foto para el recuerdo el chelito el chelito el primero vaya también ustedes que están sentaditos desde que te llegó el primer chel ya como así usted el hermano de la mona pues vos entonces Nayeli 20 años ya estás más vieja que el año pasado ya estás más vieja que yo pero ni modo te acordás cuando no te aguantabas por llegar a los 18 y ahora te lo dice una madura con experiencia yo quería llegar a los 18 porque quería ser libre pero ahora siempre cuando voy a quiero ir a un baile te digo mire Jenny voy ahora si puedo ir a un baile porque ya tengo 18 si mamita pero seguir viviendo en mi casa sacala de la casa pero como ya va a tener tu casa pero como va a tener mi casa ahí va a tener el party todo el tiempo no porque aquí va a haber muchos metidos alrededor ya no va a quedar en mi casa enfrente ya no va a quedar lejos casi nada no te has dormido la noche las cámaras de 4K hasta allá van a llegar eso sí te vas a poner un lente especial bueno entonces Nayeli te vamos a cantar las mañanitas los mariachis aquí ¿qué haces mariachis que te trajimos? ¿qué haces mariachis? sí nos dijeron es cierto faltó ok el chelito el mariachis le quiere cantar la mañanita el chelito le canta así estas son las mañanitas que he cantado al rey David hoy por ser su cumpleaños se la cantamos así despierta Nayeli despierta mira que ya amaneció ya los pagarillos cantan la luna ya se metió qué linda qué linda qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo y a la luz ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció papá para la pan papá ya queremos que lo muerda que lo muerda un gran aplauso para la señorita Nayeli barrientos no te creas paterna ¿para qué nadie deja el paterna? le hacemos muchas felicidades y muchas bendiciones junto a su familia que boca cerrada nuestra boca no menos mal que ha sido decorador ay paterna que lo sople que lo sople que lo sople deseo que llegue otro chela en mi vida uy no eso es muy infiel soplalo que más pastel soplalo que esa sola se apaga soplala de abajo de abajo metela el dedo pues sople sople dale vuelta dale vuelta soplalo vaya soplalo 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 más fuerte más duro más dale apagalo ayúdale 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 le dio la cara que lo muerda que lo muerda que lo muerda el maquillaje el maquillaje el maquillaje porque no lo pueden arruinar para el público pero uno es al público esperate que me pare paterna dale nadie ayúdale ayúdale ahí va ayúdale 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 lipe lipe lo vas a botar ayúdale 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 es que mire si yo hubiera hecho eso hubiera hecho eso cuando llegara a la casa allá va a hacerlo bueno que lo parta que lo parta pongan la mano todo así ponen la mano o sea listo que lo vas a repartir a tu mamá a tu mamá vamos a traer el otro no, de allá hay que partirlo de allá se trae el plato ya ah, sí ¿dónde estamos? a dónde estaba acá está ella a dónde estaba desde que me dijiste aquí va a ir al baño hace dos horas de aquí vamos hasta las cuatro de la madrugada de lunes en serio yo no sé por qué se me dejaron cerrado está bien y como la llana no está y como la llana solo en la mañana los lavaba no, es que está tapado está tapado es que yo escuché y la que hizo que no estuvo y dijo que el venado iba no, no dijo que el venado que iba para no, a mí me dijo que el venado iba que si iba a ir a tomar me dijo no sé si tenía instacionales pero después iba para la playa ya se fue por allá ¿de dónde pasa en sí de dónde va ¿qué es? ¿qué es comunal? casa comunal ¿no sabes qué es? en todas las colonias o colonias grandes o pueblos hay una casa que sirve para comunal que es para todos los miembros de la de la de la comunidad donde hacen la reunión primero más que todo son por las reuniones que hacen de la directiva cuando convocan algo y también la ocupan para hacer eventos como 15 años cumpleaños boda bailes para el begar el peinado si el peinado es que como voy a bailar y si lo andan a otro lado te puede perder me voy a ir a cambiar vaya yo también o sea que ya va a empezar a perreo solo el pastel y el perreo esa es mi amiga a perrear